Señor, yo nací para llamarte Dios Yo nací para llamarte Padre Y estar a tu lado Señor, desde el vientre escogido soy Fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo En obediencia a ti, oh Dios Mas día a día el pecado viene Me llama Día a día circunstancias vienen Me llaman Día a día vienen tentaciones Me llaman Día a día el pecado viene Mas yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios Mas yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo día tras día Ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios Señor, yo nací para llamarte Dios Yo nací para llamarte Padre Y estar a tu lado Señor, desde el vientre escogido soy Fui llamado solo para ti Bendito soy, bendito soy si vivo En obediencia a ti, oh Dios Bendito soy adds Día a día contigo Día a día circunstancias vienen Me llama Día a día vienen tentaciones Cristo me llama, día tras día y el pecado viene Yo eligo a Dios, yo eligo ser amigo de Dios Yo eligo a Cristo día tras día, ya moría mi vida Ahora vivo la vida de Dios Yo eligo a Dios, yo eligo ser amigo de Dios Yo eligo a Cristo día tras día, ya moría mi vida Ahora vivo la vida de Dios Yo eligo ser amigo de Dios Yo eligo a Cristo día tras día, ya moría mi vida Ahora vivo la vida de Dios Yo eligo a Dios Yo eligo a Dios Yo eligo a Cristo día tras día, ya moría mi vida